Hablo en nombre de la coordinación de nuestro grupo de trabajo, cuyo nombre es El Istmo Centroamericano Repensando los Centros. Mi nombre es Carmen Helena Villacorta, coordino junto con la colega Adenia Román de Costa Rica. Este grupo de trabajo nos enorgullece mucho decir que somos hasta el momento el único grupo de trabajo que se concentra específicamente en temas centroamericanos. Ese es el eje principal de nuestro GT, lo viene siendo a lo largo de seis años porque esta es nuestra segunda edición, nuestro segundo trienio. Vamos por un tercero ahora en esta convocatoria. El grupo tiene diversos frentes de análisis y producción de temas centroamericanos. Tenemos un sistema de redes sociales, nuestra página web, nuestro canal de YouTube y diversas redes en las que compartimos permanentemente análisis acerca de realidades sociopolíticas y culturales de Centroamérica. Tenemos también una serie de producciones editoriales, varias de ellas como boletines y libros en claxo y en la colección grupos de trabajo. Tenemos también un trabajo en este trienio, destaca un trabajo en torno del bicentenario de los países, de la independencia de los países centroamericanos, en donde hemos desarrollado una serie de análisis críticos en torno de este hecho del bicentenario. Y eso es importante mencionar porque una de las posiciones del GT ha sido de crítica hacia los estados nacionales. Ese sería desde el punto de vista teórico un aporte en el que venimos trabajando y al que hemos denominado perspectiva ísmica, en donde proponemos una mirada hacia la región en su conjunto, hacia los territorios ísmicos, como los damos en llamar, en lugar de hacer una mirada focalizada en los estados nacionales centroamericanos, a la cual consideramos muy limitada. Fruto de esta mirada y de esta propuesta teórica, epistemológica, perspectiva ísmica, es una colección de libros en la que venimos trabajando con la Universidad Sao Paulo, con el programa de integración latinoamericana PRO-LAM, y es una serie de libros sobre Centroamérica en la que hemos convocado a diversos especialistas para tocar diversos temas. Es nuestro grupo, entonces, un grupo multidisciplinario, multitemático, en el que convergen diversas miradas y en la que damos un espacio relevante, no solamente a la sociología, a la historia, a la sociología histórica, a los debates en torno a las cuestiones del Estado, sino también a las narrativas literarias y a las voces artísticas que están produciendo discursos críticos en Centroamérica. ¡Gracias!